¡Rafael, despierta! Oye, ¿repetías el nombre de José María mientras dormías? No me digas que estaba soñando con ese que dice Luli que es un príncipe. Era un sueño, Belén. Anda a dormir. Anda, acuéstate. Sí, solo un sueño. Sí, fue solo un sueño. Solo un sueño. ¿Papá? 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 No te vayas, papá. ¿Papá? Luli, mi amor. Mi angelito, ven. No. Mi angelito, te tienes que despertar. ¿Por qué? La enfermera quiere revisarte. Ay, no. No me voy a volver a inyectar. No, no quiero. No, princesa. Solamente voy a tomarte la temperatura. No te va a doler. Ay, qué bueno. Porque creo que ya me juré, mamá. Mi papá vino por mí para dar un paseo. ¿Verdad que tú la viste? No, mi amor. No lo vi. Ay, es que no sé si fue un sueño o se fue antes de que tú llegaras. Váse ahí, un tantito, princesa. ¿En serio no duele? Quiero pasar a ver a Luli antes de que empiece mi turno, pero quería preguntarte si sabes de algún empleo en el área de mantenimiento del hospital. Generalmente hay en lavandería, en cocina. ¿Para quién? Para mi hermana Belén. Está estudiando y quiere trabajar. No importa que sea algo sencillo, mientras pueda estar cerca de mí. Pero por supuesto que sí, no te preocupes. Déjame ver qué hay disponible para que nos presente su solicitud. Ok. ¡Afrir no se puede! ¿Eh? Aparte de Caridad, no llega a dormir. Nadie me atiende en esta casa. Usted sabe que mi mamá se quedó en el hospital a cuidar a Luli. Y ni espere que Belén o yo lo vamos a servir aquí. ¿Entonces quién? ¿Cómo que quién? ¿Pos quién cree? Hay leche caliente, si quiere se la sirve usted. Pues eso faltaba. Y le fuera yo a servir este aragal. Vámonos. Te extrañamos mucho en la casa, mi amor. Yo me quiebre de aquí, Rafaela. ¿Cuándo me vas a sacar? Eso lo debe de seguir tu médico, pero espero que sea pronto. Dios quiera que la den de alta. Dices que ya se curó de eso que comió y la puso tan malita. Sí, ya fue controlado, gracias a la intervención del doctor Váez. Una bendición que la atendiera, ¿verdad? Estoy tan agradecida con ese doctor. Ha tenido muchas consideraciones con la Luli. Siempre pendiente de ella. Ay, la trata con tanto cariño. Ya ves, hasta le regaló su muñeca. Mi Luli tiene razón en decir que parece un príncipe. Bueno, no deja de ser un hombre como todos, mamá. Pero, pues, no es cualquier hombre y tú lo sabes, mija. Ese muchacho se ha ganado tu corazón, Rafaela. ¿No es que ganas con engañarte a ti misma, mija? Yo no me engaño, mamá. Reconozco lo que siento por José María. Pero quiero estar segura de que no soy solo una aventura para él. Si me dejara llevar por mis sentimientos, sé que podría ser lastimada. Como tú. Ya veo. Mejor dime, ¿pudiste descansar un poco? Pues no, con el pendiente de la Luli apenas y pude pegar los ojos a ratitos. Y luego con tanto entrar y salir de enfermeras toda la noche. Ah, sí, me imagino. Por cierto, ¿te hice unas tortas? Seguro que no has comido nada. Tengo que irme. Está por empezar mi tour. En cuanto se sepa algo de Luli, te aviso. No, 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 no. Más dime, ¿comieron bien en la casa? ¿El Goyo hizo su tarea? Sí, sí, no te preocupes. Con Chucho no pude hablar porque estaba dormido cuando salí de la casa. Te veo, Alvante. Gracias, sí. Jefe, acaban de llegar los resultados de las pruebas hematológicas realizadas a la hermana de la doctora Martínez. Necesita verlas usted mismo. Adelante. Vaya descripción del viejo amor de mi marido. Tenía razón, tía. Es una mujer muy vulgar y vestida en una forma que te hubieras muerto de la risa. Si no tú tan elegante, te habría parecido un atentado al buen gusto. Bueno, ¿qué podía esperarse de una limpiadora de pisos, René? ¿Dices que estaba con otras personas? Sí, con dos muchachitas. Por la facha tan vulgar seguramente eran sus hijas. Parece que tiene una colección, ¿eh? Metidas todas en el hospital. No era justo lo que me temía. ¿Te das cuenta? La madre y tres hijas. Sí, claro. Una verdadera invasión. No entiendo. El doctor Baez ingresó a Luli por intoxicación. Se confirmó el agente colinérgico. ¿Por qué se solicitó un frotis sanguíneo y biometrías hemáticas para mi hermana? Su primer análisis presentaba un trastorno hematológico. Y considerando el cuadro clínico, que me hizo sospechar de un cáncer en la sangre. Decidí informárselo al doctor de la Vega. ¿Era necesario ordenar estos estudios para valorar con más precisión el estado de tu hermana? Comprendo. Acaban de darme los resultados de las nuevas pruebas. Por eso te pedí que vinieras, Rafaela. Yo no quiero engaños. Así que, por favor, dígame la verdad. ¿Es leucemia? Digo que mi tío salió anoche de esa habitación. ¿Crees que se haya visto ahí con esa mujer? Tía, ¿será posible que sientas celos de esa indigente? Ay, no digas andeses. ¿Cómo vaya a rebajarme a su nivel? Te pregunto por qué me mortifica que esa ilegítima meta al hospital a su gentuza. Con el pretexto de la niñita. ¿Pretexto que tú misma le diste, tía? René. Tranquila. No creo que esa niña se quede internada mucho tiempo. Pero buscarán otro pretexto para estar cerca de mi marido. Tengo que sacar a esa muchacha del hospital, René. Cortar de tajo esa relación. Ahora que todos saben que Rafael es su padre, los empleados lo verán rodeado de esa gentuza. Imagínate lo que deben estar hablando. Eso me pone en ridículo, me humilla. No, no. Tranquila. No nos precipitemos. Los resultados de estas pruebas no muestran evidencia de que se trata de una neucemia, Rafaela. ¿Y cómo salieron los blastos? ¿Le puedo? Ay, disminuidos. Qué alivio. El doctor Baez y yo pensamos que se trata de anemia plástica. Hay que hacerle algunos análisis para estar seguros del diagnóstico. ¿Será necesario un aspirado de médula y un panel viral completo? Eso... Esos estudios son muy caros. Te reitero que cuentas con todos los recursos del hospital, Rafaela. Tranquila. Hoy mismo vamos a iniciar un tratamiento con fármacos orales para detener la anemia, incluso sanarla. Haremos lo necesario en casa para que pronto se restablezca. Ya verás que sí, Rafaela. Todo va a estar bien. Luli tiene muchas posibilidades de recuperarse totalmente. Ánimo. Está bien, abogado. Nos vemos a esa hora. Liana, ¿cómo puedes comer un helado de mamé y coco en salsa de chocolate como único plato? De veras que cada vez comes peor. Es lo único que se me antoja que quieres. Bueno, ahora sí, cuéntame. ¿Cómo está eso de que hoy iniciarás el trámite de tu duercio? ¿Por qué te entró la prisa? Sospecho que José Mariano se decide a vivir conmigo porque sigo casada. La vez que siempre me saca el tema que mi matrimonio con Alfredo... Que no me... Pues sí. Siendo libre podemos iniciar una vida juntos. Además de que vamos a ser muy felices. ¿Cuándo haremos el aspirado a Luli? No está en condiciones por ahora. La intoxicación que sufrió podría darnos un diagnóstico erróneo. Habrá que esperar unos meses. Sin embargo, no ha descartado que... Que el resultado sea leucemia. ¿No es así? Solamente es una posibilidad. Tu hermana saldrá adelante, Rafaela. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Le agradezco mucho su apoyo. De verdad, lo valoro. ¿Se lo dirás a tu madre? Sí. Sí, ella debe estar consciente de los cuidados que necesita Luli. Pero trataré de no preocuparla. Voy a pasar a verla. Más tarde me gustaría hablar con usted, doctor de la Vega. Claro, claro, cuando quieras. Permiso. Gracias. Gracias. Me agrada que Rafaela haya reaccionado así. Mi hija es una mujer muy fuerte, doctor Baez. Solo espero que el aspirado de médula no confirme que sea leucemia. Es una posibilidad real. Pobre corazón decepcionado, te quedaste acostumbrado a otra forma de querer. ¿Anemia aplaqué? Aplástica. Es un tipo de anemia. Se oye horrible la anemia esa. Por razón se siente tan mal. Ay, Dios mío. Ay, mi hija, ¿pero por qué le dio esa enfermedad a mi Luli? Existen muchas causas posibles. Quizá por alguna infección, el uso de algún medicamento. Incluso por una intoxicación. Más adelante se van a hacer otros estudios. Pero mi niña no se va a morir, ¿verdad, Felita? No, mamá. Mi hermana va a estar bien. Solo hay que seguir el tratamiento al pie de la letra. Pero ya, por favor. ¿Qué tiene esas caras de espanto? Yo no quiero que preocupen a Luli. Ella se va a curar. ¿Sí? Sí, con el favor de Dios y de nuestra virgencita de Guadalepa. ¿Pero que sí se va a curar? Sí, claro que sí. ¿Y cuánto tiempo mataron que estar aquí en el hospital? Parece que esta tarde va a poder salir. Están por confirmar. Al menos hoy cobro mi primer sueldo y eso nos va a ayudar en algo para pagar los gastos del hospital. Y el resto, pues, ya veré cómo lo resuelvo. Enfermera, retire el suero y la canalización. Voy a dejar indicado el medicamento que debes suministrarle a partir de ahora. Ok. Le encargo las tres comidas y al postre. Gracias. Hola. Adelante, adelante. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Sí, más o menos. Bueno, ahora te sientes con poquita fuerza, pero el doctor... Te va a dar... El príncipe. Sí. Él te va a dar unas pastillitas para que te sientas mejor. Y cuando regreses a la casa te vamos a cuidar y vas a volver a jugar y a correr con Goyo. Y voy a tener que jalar estas orejitas porque vas a estar de traviesa. Ah, ¿con qué traviesa? Eso me gusta. Siendo así, entonces te voy a mandar a tu casa para que hagas de las tuyas con tu hermana, ¿está bien? ¿Eso quiere decir que ya me vas a sacar de aquí? Claro, por supuesto. Pero vas a tener que comer muy bien para que seas la misma de siempre, mi amor. ¿Sí? ¿Me vas a ayudar? Sí. Qué bueno. Así me gusta, mi princesa. Me gusta. Gracias, Camil, por traerme. Quedé de verme afuera con José María, luego te cuento. Ay, Víctor, ¿hasta cuándo podré verte? ¿Despertarás algún día? Gracias. Feliz, ¿no? Pero sí, dejaste sonriendo a Luli. En verdad me sorprendes, Rafaela. No conocía esa faceta tuya. No solamente lo digo por tu interés, sino por lo amoroso que puede ser. Mi hermana necesita de su familia en estos momentos. No será fácil para ella enfrentar todo lo que viene. Pero estando tú a su lado, sé que Luli iba a estar muy bien, Rafaela. Yo también lo estaría si te tuviera conmigo. Pero no me dejas. ¿Tú no estás enfermo? La verdad es que pensaría hasta en machucarme un dedo. Así eres de amorosa con un hombre. Piensa lo que quieras. Yo sé que sí, Rafaela. Yo sé que sí. Dime, Ileana. Sí. ¿Dónde nos vemos? Míralo. Ahí va de colino con la otra. Creí que ya no le interesaba. Ay, eso, hombre. No, 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 no.